Ya hemos crecido y es tiempo de irnos a primer grado con nuestros amigos Y aprendimos mucho todo el año porque nuestra escuela es la mejor Y queremos agradecer a nuestros padres y a nuestros profesores también Con ellos sabemos que no hay nada que no podemos hacer El tiempo está volando, así que esperamos que el año siguiente va Despacito Enjoying my lunch, eating a taquito Walking in the hallway bien calladito Reading a story from my librito Despacito Writing ABCs with my lapicito Doing my homework todo solito I'm gonna be in first grade so I'm not chiquito Pasito a pasito Suave suavecito I'm gonna be in first grade Allá preparadito Kinder was a great year I wish that I could stay here I'm growing up so fast But mommy, please, no tears Pasito a pasito Suave suavecito I'm gonna be in first grade Allá preparadito Kinder was a great year I wish that I could stay here I'm growing up so fast I hope that first grade goes Despacito Enjoying my lunch, eating a taquito Walking in the hallway bien calladito Reading a story from my librito Despacito Writing ABCs with my lapicito Doing my homework todo solito I'm gonna be in first grade so I'm not chiquito Pasito a pasito Suave suavecito I'm gonna be in first grade Allá preparadito Kinder was a great year I wish that I could stay here I'm growing up so fast But mommy, please, no tears Pasito a pasito Suave suavecito I'm gonna be in first grade Allá preparadito Kinder was a great year I wish that I could stay here I'm growing up so fast I hope that first grade goes Despacito